Dolores Huerta, defensora de los derechos de los trabajadores agrícolas, Dolores Huerta creó United Farm Workers en 1965, organización que buscaba mejorar las condiciones laborales de los agricultores. Huerta sabía que la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes y las condiciones, tanto de trabajo como de vida, eran extremas e inhumanas. Dolores Huerta se puso al frente de las marchas, huelgas y protestas frente al gobierno estadounidense hasta lograr la elaboración de una legislación que buscaba proteger a todas estas personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad. Fue una mujer valiente e inspiradora que se paró a hablar por todos aquellos que no podían hacerlo.